El exorcismo de Emily Rose Annalise Michael era una jovencita común y corriente, parte de una familia muy religiosa en Alemania. Cuando tenía 16 años su salud comenzó a deteriorarse, siendo diagnosticada con epilepsia y depresión profunda, razón por la que fue hospitalizada. A los 20 años no toleraba ninguna imagen religiosa. Decía escuchar voces y fue debido a esto que la familia entera estaba convencida que la chica estaba poseída por un demonio. Por lo que se negaron rotundamente a continuar con los medicamentos indicados en el hospital y comenzaron a buscar ayuda en la iglesia. El 24 de septiembre de 1957 el padre Arnold Reins realizó la primera de 67 sesiones de espiritismo que se practicaron en Annalise. Las sesiones se realizaban una o dos veces a la semana durante cuatro horas sin resultados. Aún así sus padres se inclinaron en su fe para ayudar a su hija. En los últimos momentos de vida Annalise sufría de cosas inexplicables. Marcas repentinas aparecían en su cuerpo, hablaban diferentes lenguas e idiomas que no conocía y su voz se tornaba grave como la de un hombre adulto. Ella aseguraba que sombras y demonios se le aparecían y le ordenaban que aniquilara a toda su familia. Después de 11 meses de deshidratación y desnutrición, llegando a pesar solo 30 kilos y tener los ligamentos de las rodillas rotos, el cuerpo de la joven no soportó más y falleció a los 23 años. A raíz de esto el padre encargado de realizar el exorcismo fue condenado a seis meses de prisión por homicidio involuntario. Por su parte la iglesia católica aún se niega a hablar del tema a pesar de las evidencias. La masacre de Texas Si ya viste esta escalofriante película, déjanos contarte que sí, está basada en una historia real. Su nombre era Ed Gein y en 1957 escandalizó al mundo entero, cuando se descubrió que en su casa estaba escondido el cuerpo de una mujer colgada de los tobillos y abierta por el torso. Sin embargo, esta macabra escena solo era al inicio. Entre las aberraciones que escondía este monstruo se encontraban cabezas y trajes completos hechos de piel, entre muchas otras cosas. Todos estos objetos fueron fotografiados por el laboratorio médico forense y destruidos inmediatamente. Ed Gein entró a juicio pero no pudo ser condenado, ya que fue declarado de médico. Murió a los 77 años en un hospital psiquiátrico a causa de problemas respiratorios Y fue así como este terrible hallazgo inspiró la creación de la famosa y perturbadora película de los años 70's. Annabelle En el año 1970 una mujer estudiante de enfermería recibió una muñeca de trapo como regalo por su cumpleaños número 25. Todas las mañanas la chica salía a estudiar, dejaba su muñeca en la cama y siempre que volvía la encontraba en una posición diferente. Y aunque esto le parecía raro, lo que la aterró fue en una ocasión que dejó a la muñeca en un cuarto y apareció en uno. Pero no solo eso, sino que en las paredes de la casa comenzaron a aparecer letreros escritos a la altura de la muñeca, con mensajes como Ayúdame, ayuda a Cal. Cal era el nombre del novio de su compañera de habitación y él asegura que un día se quedó dormido en el sillón, pero despertó de repente cuando sintió que lo ahorcaba. Cuando el joven abrió los ojos, vio a la muñeca encima de él, viéndolo fijamente. Muy asustada por la situación, la enfermera consultó a un especialista en demonología y este le dijo que la muñeca estaba poseída con el espíritu de una niña que se llamaba Annabelle Higgins y que de no haber buscado ayuda a tiempo, dicho espíritu la hubiera asesinado en menos de una semana. Ed y Lorraine Warren, famosos expertos en demonología, se encargaron de aislar a la muñeca y hasta la fecha sigue en exhibición en el Museo de los Warren. El rito El exorcismo es un rito de la Iglesia Católica Romana para sanar el alma de posesiones demoníacas y tradicionalmente estaban envueltas en prácticas discretas. Pero a partir del 2004, debido a la modernidad y al exceso de prácticas paganas, el Papa Juan Pablo II se vio en la necesidad de sonar la alarma y hacer estos casos públicos. Una posesión demoníaca tiene cuatro señales muy particulares. Hablar en idiomas o dialectos que no conocen, repentina fuerza exagerada, odio por los objetos religiosos como crucifijos, biblias, etc. Y por último, saber de cosas que pasaron hace muchísimo tiempo o sucedieron en un lugar lejano. La espeluznante historia de la película El rito tomó lugar en Italia, cuando el padre estadounidense Gary Thomas viajó hasta Roma para participar en seminarios especializados en exorcismos impartidos, por un sacerdote especializado de nombre Carmín de Filipis, con el cual presenció cerca de 80 exorcismos. Durante su estancia, Gary Thomas dice haber vivido toda clase de experiencias aterradoras. Posesiones en mujeres embarazadas, personas vomitando clavos negros que después desaparecían y la presencia de fuerzas que no deberían verse nunca. Cuando la fe va desapareciendo, la oscuridad se hace presente. Pero a veces la fe no es garantía de seguridad. Gary Thomas asegura haber presenciado la posesión demoníaca de un sacerdote. El conde Drácula siempre ha sido representado en las películas como el rey de los vampiros y tiene como necesidad principal para sobrevivir la de bebérsela. Por increíble que parezca, este personaje está basado en una historia real. El príncipe de Vlad Tepes, quien reinó el territorio de Valaquia durante varias etapas del siglo XV, presentó desde niño la increíble fascinación por los calabozos de su padre, Vlad Drácula. Era un amante de la oscuridad y fue sumamente valiente. Según documentos, este príncipe era muy cruel con sus enemigos y traidores, a quienes se empalaba clavando una estaca hasta que perdieran la vida. Vlad echaba en una vasija la sangre de sus víctimas y la bebía mientras comía, porque creía que esto absorbía la energía de sus enemigos. Toda la gente que se enteró de sus actos comenzó a correr el rumor de que Vlad tenía poderes sobrehumanos. Debido al temor que infundió entre sus enemigos y todas las historias que se contaban de él, fue emboscado y asesinado enterrando una estaca en el corazón. Terror en Amityville. Así es, esta fabulosa y espeluznante película también está basada en hechos reales. La historia tuvo lugar en 1975, cuando George Lutz y su esposa Katie se mudaron junto con sus hijos a una nueva casa en Amityville. Misma que compraron a un muy buen precio debido a un asesinato múltiple que había ocurrido un año antes en la propiedad, cuando Ronald DeFeo le quitó la vida a sus padres y hermanos. Se dice que al poco tiempo de mudarse, la familia comenzó a vivir experiencias paranormales. Entre estas, George despertaba todos los días a las 3.15 a.m. mismo horario en el que Ronald asesinó a su familia. La casa estaba plagada de moscas, tenía puntos extremadamente fríos, malolientes, las puertas se golpeaban y había sonidos extraños en medio de la noche. Además de que la menor de las hijas de George decía tener un amigo imaginario, al que el libro que nació a raíz de esta historia describe como una criatura demoníaca con apariencia de cerdo, pero con ojos. Luego de 28 días, los Lutz abandonaron la casa de la noche a la mañana, dejando todas sus pertenencias y negándose a contar lo que vieron la última noche, pues argumentaron que había sido tan aterrador que no querían ni siquiera recordarlo. Cabe destacar que lo poco que dijo la familia trajo la atención de varios investigadores, entre ellos Ed y Lorraine Ward, quienes acudieron a la casa para investigar las fuerzas ocultas en ella. El concurro. En esta cinta más que ficción es la recreación de la historia de la familia Perron. En 1971, Roger y Carol y Perron se mudaron a una granja colonial en Irishville, Broad Island con sus cinco hijas. Y de inmediato comenzaron los sucesos sobrenaturales. El primer fenómeno fue la escalofriante presencia de un espíritu que tocaba insistentemente a la puerta por la noche. Después se manifestó un violento demonio, quien durante una sesión de espiritismo se identificó como Betsabe, y cuyo deseo era tomar control de la madre de la familia Perron. El espíritu se acercaba a la mujer todas las noches y podía verlo con claridad, describiéndolo como un ser que tenía una cara espantosa y deforme, pues no tenía ojos ni boca, y su cuello estaba roto, lo que provocaba que su cabeza permaneciera inclinada a un lado. Según una leyenda local, Betsabe fue una mujer acusada de sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo, por lo que fue señalada, juzgada y ejecutada como bruja. Cabe destacar que según diversas fuentes, los demonólogos Ed y Lorraine no lograron liberar a la casa de los demonios. ¿Y tú? ¿Ya conocías estas escalofriantes historias? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.